Ha nacido un niño Un niño en Belén Ha nacido un niño Un niño en Belén Un lucero canta Con la voz de cien Un lucero canta Con la voz de cien Cantos de alabanza Signos de hermandad Cantos de alabanza Signos de hermandad Ha venido al mundo Por la humanidad Ha venido al mundo Por la humanidad Un lucero canta Gloria a Dios Miran, miran con amor El amor del niño Del niño Jesús El amor del niño Del niño Jesús Brille en todo el mundo Con su bella luz Brille en todo el mundo Con su bella luz ¡Gracias por ver el mundo! ¡Gracias por ver el mundo! Este villancico de felicidad Este villancico de felicidad Cantamos al niño esta Navidad